Vamos a preparar ravioli de pollo doria con miel mostaza, una deliciosa receta que seguro sorprenderá a tu familia por su increíble sabor. Los ingredientes que necesitaremos son un paquete de 250 gramos de ravioli de pollo doria, un limón y medio, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de mostaza, ocho cucharadas de aceite vegetal, 300 gramos de ensalada vegetales cenú, sal y pimienta al gusto, una pizca de color. En una olla con abundante agua hirviendo adicionamos el ravioli de pollo doria y lo dejamos cocinando por 17 minutos. Recuerda que por cada 100 gramos de pasta necesitamos un litro de agua mezclado con una cucharadita de sal. Si quieres darle una tonalidad más viva, agrega una pizca de color al agua donde se cocinan. Entretanto, en un recipiente aparte exprimimos el jugo de limón, agregamos miel de abeja, mostaza y aceite vegetal. Adicionamos sal y pimienta al gusto y mezclamos vigorosamente hasta obtener una salsa que se vea uniforme. Ahora, en un tazón, vertemos la ensalada de verduras, exprimimos medio limón y adicionamos una cucharada de aceite y agregamos sal y pimienta al gusto. Cuando el ravioli doria esté en su punto lo pasamos por agua fría y lo escurrimos bien. Para servir llevamos el ravioli de pollo doria al centro del plato, bañamos con nuestra deliciosa salsa de miel mostaza y acompañamos con la ensalada de verduras. Con Pastas Doria crea nuevas recetas y enamora a tu familia todos los días.